Fiesta, muy bien. Y ahora amigos, tenemos más sobre el búnker de Memo Yerbas. ¡Uy, ya quiero! Ponle play en el triangulito. Play. Se acaba de bajar el voltaje en la casa de Memo Yerbas y no podemos hacer nada. En este momento estamos aburridos. A Memo Yerbas le acaba de llegar un regalo. Ah, no, bueno. ¿Qué es, amigo? Ah, bechapolín. Ah, bechapolín. Siempre te han regalado. ¿Por qué te llegan tan regalos? ¡Mi novio! Me tienen que mandar a todos los papás. Ay, Memo, ¿y por qué a ti siempre te regalan cosas? Videojuegos y demás. Porque me dedico a hablar de videojuegos, ¿por qué más? O sea, que la marca te envía regalitos para que experimentes y después te metes. Pues no es que experimente, que les juegue y hable de ellos. Ay, ¿y por qué a mí Talía no me envía sus discos para escucharlos y darle mi voz? ¿Sabían que el creador de Metal Gear, Kojima, es fan de Talía y puso sus tuits que le gusta la música de Talía? ¡No, Jessy, te extraño! Jessy Martínez.